Peluditos y peluditas, lampiñitos y lampitas con ustedes Amorario Cheveroni y su hiper mega hit del momento Azotar baldosa con el baile del lobo Sacude tu cuerpo, sacude tu mente, mueve la cabeza como un demente Como un demente, mueve la cabeza, baila hacia adelante Y salta a la derecha ¡Guau! Lobitos, ¿cómo mueven el esqueleto? Al lobo sinvergüenza le gira la cabeza y no le da pereza ponerse a bailar El lobo se arrebata, mueve sus cuatro patas, pa' arriba y pa' abajo, pa'lante y pa' atrás El lobo vanidoso camina candoroso, mirando a las chicas las mira de reojo ¡Uy, qué peluche guau! Como en el mar, nadando con las olas, en el baile del lobo ¡Se mueve la cola! ¡Se mueve la cola! Con mucha energía, electrocutado, cargado de alegría ¡Ay, si cosquillas! ¡Santa lobo de la pata peluda! ¡Se le está espelucando el peluche de tanta electricidad! ¡Polición ciega, estamos a eléctricos! ¡Vamos todos a mover el esqueleto! ¡Cámera preparen! ¡Come on! ¡Come on! ¡Al lobo se le mueve, se le gira la cabeza y no le da pereza, pónese a bailar! ¡El lobo se arrebata, mueve sus cuatro patas, pa' arriba, pa' abajo, pa'lante y pa' atrás Como en el bar, nadando en las olas, en el baile del lobo que mueve la cola Que mueve la cola con mucha energía, electrocutado, lleno de alegría Luego vanidoso, camina camboroso, mirando a las chicas, las mira de reojo Sacude tu cuerpo, sacude tu mente, mueve la cabeza Como un demente Como un demente, mueve la cabeza, baila hacia adelante y salta a la derecha Como en el mar, nadando con las olas, en el baile del lobo se mueve la cola Se mueve la cola con mucha energía, electrocutado, cargado de alegría Sacude tu cuerpo, sacude tu mente, mueve la cabeza como un demente Como un demente, mueve la cabeza, baila hacia adelante y salta a la derecha Como en el mar, nadando con las olas, en el baile del lobo se mueve la cola Se mueve la cola con mucha energía, electrocutado, cargado de alegría En un peñón de la costa, que bate el mar noche y día Se reunieron muchos peces a ensayar la sinfonía El director pejerré, anteojitos de caré Con batuta y diapasón, dio comienzo a la función Un pulpito a ocho manos, aporreaba un par de pianos Su papá con maestría, marca el ritmo en batería Toca la flauta una foca en lo alto de la roca Pese rucho más abajo, rasquetea el contrabajo Un cardumen de sardinas desplegaba celestinas Un montón de palometas empinaban las trompetas El cangrejo de espatarra, las cuerdas del pez guitarra Mientras tanto el pez martillo castigaba los platillos Una vieja tararira trata de afinar su lira Mientras un checo lenguado toca el arpa de costado Blan, 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 blan. Sopla el bagre bigotudo, un flautín muy puntiagudo Y cerquita el tiburón, toca que toca el trombón Una fila de delfines atacaba a los violines Un salmón con su violón se quedó en el calderón Un tortugo regordete resoplaba el clarinete A la par que las medusas practicaban boca quiusa De repente un ol enorme, un gran viento huracanado Barre con toda la orquesta, instrumentos y pescados Esto no fue un maremoto, ni tampoco fue un ciclón Fue la gran ballena sorda que acabó con la función Aprovechemos chicos, la ballena ya se fue A ver, a ver, a ver la batería La profeta Este tema va dedicado a todos los padres Espero que escuchen la voz de su hijo en esta canción No entiendo por qué siempre me pelean tanto Yo no comprendo por qué siempre me pelean tanto Y si yo lloro, si soy travieso Si me hago pipí en la cama No hay que pegarme por eso Aunque no me lleven a ver a mi chima o al banco donado Eso no es problema, eso no es problema Eso no es vital, eso no es vital Lo único que queremos que no nos atenten mal Lo que queremos es cariño para siempre estar feliz Cuando papi y mami llegan le decimos así Llegó papá, llegó mamá Papi, papi, mami, mami, mi papi mío, mi mami mía No queremos poche ni copapazo Tienen que entender que somos muchachos Cuando papi y mami que nos atenten mal Cuando papi y mami llegan le decimos así Yo mami papá tú, yo mami papá tú No queremos mucho, no me den vueltazo Lo que quiero es cariño para siempre estar feliz Cuando papi y mami llegan le decimos así Llegó papá, llegó mamá Papi, papi, mami, mami Mi papi mío, mi mami mía No queremos mucho ni con papás Y tienen que entender que somos muchachos Cuando papi y mami llegan le decimos así Si a mami papá tú, si a papi papá tú La Iglesia Sespana La Iglesia Sespana